Cuando comenzamos el programa que se vienen, diríamos que horas claves y días claves para Aerolíneas Argentinas, una empresa que, bueno, está tan cercana a lo que son todos los argentinos y realmente se ha convertido en una bandera, pero bueno, ha llegado este nuevo gobierno y está de alguna manera intentando que la compañía definitivamente tome un rumbo si es que la compañía sigue existiendo. Bueno, todo eso se está discutiendo por estos días alrededor justamente de Aerolíneas Argentinas y esa discusión involucra a la cúpula que hoy lleva adelante la empresa y ni más ni menos que también a los gremios. Y vamos a hablar con alguien que está muy vinculado, estuvo durante mucho tiempo vinculado a Aerolíneas Argentinas y ha visto diferentes escenarios alrededor de la empresa conforme fueron pasando los años y los distintos gobiernos. Por eso nos pareció interesante poder hablar con él para que él nos ayude un poco también a desentrañar toda esta trama que, bueno, a lo mejor para la gente que no está tan acostumbrada al día a día de Aerolíneas a veces es difícil también comprender. Y lo tenemos ya, el otro de Aerolíneas, Fernando Doslo, él es abogado experto en derecho aeronáutico y además fue por muchos años directivo de Aerolíneas Argentinas y ya lo estamos saludando. Fernando, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cuánto tiempo estuvo vinculado Aerolíneas Argentinas? Bueno, en la empresa estuve entre 1990 y el 2009. Con anterioridad estuve cuatro años en frente de la Dirección de Transporte de la Comercial, que era la parte comercial, la parte operativa en ese entonces era la fuerza aérea. Y posteriormente, bueno, he seguido trabajando como consultor, accesorio y demás en todos estos temas aeronáuticos. Así que es como que sigo directamente vinculando a toda esta temática. Y es cierto, lo que decían en cuanto a que estamos en un momento de grandes definiciones, bueno, el emergente ha sido el conflicto último de la semana pasada, en el cual también se traspasó un límite que nunca se había traspasado, que era la privación ilegítima de la libertad que sufrieron los pasajeros, las retenciones, la disrupción, el paro sorpresivo, bueno, ya llegamos al límite final. Y eso en un contexto donde tenemos una empresa que no nos tenemos que olvidar, que se trata de una empresa que está con patrimonio de esto negativo, que está con una necesidad de recapitalización de 210 millones de dólares, con un pasivo acumulado de 2.000, con unas pérdidas acumuladas de 8.000 millones de dólares, y frente a un gobierno que ha decidido dos cuestiones fundamentales. Por un lado, privatizar, transferir, cerrar, lo que sea, con la empresa, y por otro lado, no seguir fondeándola. En conclusión, estamos en un punto ya de definiciones muy dramáticas, pero también muy necesarias, respecto de qué vamos a hacer con Aerolíneas Argentinas. Y en los casi, digo, 20 años que usted estuvo en la empresa, y bueno, y otros tantos años también vinculado a Aerolíneas, ¿usted la había visto en algún momento tan complicada como se la ve ahora en cuanto a lo que tiene que ver con los balances, los resultados? Digo, usted pasó la etapa de la privatización, también después la compra de los españoles, de Marcantz, digo, pasó por varias etapas. ¿Estuvo en algún momento en esta situación tan extrema como está ahora? Tres cifras. La primera cifra es cuando Aerolíneas Argentinas se privatiza en 1990, el Estado argentino asumió una deuda que ya existía en la empresa de 1.600 millones de dólares, de la época obviamente, que se podían, que fueron cancelados a través de la venta de la compañía y eso permitía hacerse con los bonos Brady, que tenían la ventaja en ese entonces, en ese momento, que valían 30 centavos y se tomaron el valor nominal. Primero, 1.600 millones. Después, entre 1990 y el 2008, ahí estuvo el gobierno de España haciendo aportes por 3.500 millones de dólares, o sea, hay que sumarlos a los 1.600. Y desde el 2008 hasta acá, llevamos 8.000 y pico. Así que esos son todos los pasivos que se han acumulado. En ese tiempo, pasamos por un proceso también preventivo de crisis en el año 98, que en definitiva no terminó en nada. Pasamos por un llamado a convocatoria de acreedores, que bueno, finalmente fue solucionado, y ahí es donde se produce ese traspaso entre la sociedad industrial, la CEPI, que es un holding, en español, que le transfiere a Marsans la compañía por un dólar y además le da 700 millones de dólares para esta gestión. O sea, la situación, la venta de la película, es como que ya la he visto varias veces. Claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Los actores son prácticamente los mismos. El otro día me encontré en el Congreso con la visa Castro, y nos reivindicamos que bueno, hace 30 o 40 años que estamos con esta historia. Claro, sí, sí, sí. Y los gremios pasa exactamente lo mismo. Ahora yo digo, bueno, los conciliadores son Siriel y Fernández de Usa, y los que están en la confortación son Llanos, este Viró y este Chico Bray, que es el más libre de todos. Pero en definitiva se van cambiando los roles, pero bueno, la situación no la terminamos ya. Entonces, bueno, ahora pareciera que por tres veces hay un gobierno, que lo estamos viendo en todos los órdenes, porque esto no es una novedad ni una exclusividad, la situación que se está planteando de realidad, sino que es la política decidida por el gobierno nacional, ¿no es cierto?, respecto a todas las empresas del Estado, o sea que no podemos encontrar ninguna novedad. Lo que sí es, obviamente, tiene un impacto y tiene todo un trasfondo en materia de conectividad, en materia de servicios, en la cantidad de personas involucradas, y cosas que, bueno, no podemos ocultar, obviamente, ¿no? Y Fernando, teniendo en cuenta esto, digo, el impacto que podría tener quizás quedarnos sin la línea aérea, que justamente sirve a muchísimos pasajeros, ¿cuál cree que puede llegar a ser una solución que a lo mejor pueda conformar a todos? Digo, hacer una transición hacia, no sé, una privatización, dársela a los empleados, bueno, parecería ser que los empleados no quieren saber nada con esa opción, digo, ¿cuál cree usted que podría llegar a ser un plan como para que más o menos todos queden conformes de alguna manera? Yo diría dos cuestiones. La primera es que lo que puede afectarse es el escabotaje. Los servicios internacionales en Argentina, la participación de las líneas argentinas en la oferta internacional es solo un 25%, o sea que ahí no tendríamos mayormente grandes problemas porque, bueno, eso lleva de alguna manera a su reemplazar en el caso de que faltara la línea aérea sin grandes problemas. Donde sí, obviamente, la magnitud de la cuestión más importante es el escabotaje porque la línea representa en este momento el 60% de la oferta de escabotaje y hay 17 destinos en los que únicamente emplean la línea aérea argentina. Ahora bien, ahí por un lado tenemos el compromiso que han anunciado tanto Flaigondi como Jetmar como alguna aparición aparentemente de Andes y alguna otra intención que anda por ahí de decir, bueno, nosotros vamos a ir incrementando las flotas primero porque es decisión autónoma de cada empresa de ir creciendo en un mercado que es un mercado que tiene un margen de crecimiento muy importante. Cuando nosotros no llegamos a los 30 millones de pasajeros tendríamos que tener por lo menos 47, 50 millones de pasajeros o sea que para crecer hay mercado. Lo que falta, bueno, que la economía despegue que las actividades se vayan repotenciando sobre todo el turismo y en consecuencia es decir, campo para crecer hay. El asunto es cómo. Y el cómo, en el caso de la avenida Salventina, es una empresa que tiene todos sus índices alterados. O sea, tiene una baja productividad del personal, tiene una baja productividad en el empleo de sus aeronaves, en el empleo de sus instalaciones. O sea, que hay que hacer un plan general de reajuste muy importante, porque estamos hablando en principio de lo que sería yo, lo que veo yo como posible de guiarle desde el punto de vista económico. Después están todas las consideraciones de tipo político, social y eso y demás. Pero usted me pregunta, ¿cómo debería ser esa empresa? Y yo estoy hablando de una empresa de unos 40 aviones de fuselaje angosto, o sea, de un solo pasillo, básicamente en modelo 737 similar, y con eso usted puede atender más las ofertas existentes en el mercado, tranquilamente en el mercado argentino. Y además hay otra gran ventaja que tenemos en este momento, que son todas las medidas de regulación que ha tomado el gobierno nacional, a partir del DNU 70-2023, y todos los decretos que se han ido dictando y reglamentaciones, que permiten la inversión. Ahora bien, esa inversión también necesita una apertura del mercado cambiario que permita un fácil acceso por parte de los inversores a todos los insumos que son importados. No nos olvidemos que salvo los salarios y el sanguichito, cuando no hay sanguichito, todo lo demás son insumos en dólares que no tienen el anterior. Sean los alquileres de los aviones, sean los repuestos, sea lo que sea, todo viene en dólares del exterior. O sea que ese descargo tiene que estar en condición. Dicho esto, es decir, bueno, por supuesto, hay que hacer una reducción importante, tanto en materia de aeronaves, que sobran, como en materia de personal. Y ahí, obviamente, es donde, bueno, las cuestiones deberán solucionarse. O a través de un procedimiento preventivo de crisis, o, como ya lo han venido haciendo la empresa, a través de retiros voluntarios y demás, y si vamos a hacer un procedimiento preventivo de crisis, bueno, ahí las indemnizaciones son indemnizaciones que van al 50%. Es un procedimiento que tiene todo una serie de pasos muy dinámicos en cuanto a que tiene que haber el primer principal, una pacificación, lo que llamaríamos la pacificación social, es decir, bueno, nadie toma ninguna medida mientras estemos negociando cómo se hace. Y luego un rediseño de la compañía y ahí se determinará el número final, porque el procedimiento preventivo de crisis significa decir, bueno, tengo una compañía que está con un problema estructural, la tengo que reducir de manera tal que pueda ser viable, y una vez que es viable, bueno, tengo que determinar con cuánta gente me quedo, con cuántas aeronaves, con qué servicios. Y recién ahí, diría yo, podemos empezar a pensar en si eso se puede vender o se puede estar vendiendo de más, o puede ser atractivo por sí mismo. ¿Y hay algún proceso similar al que usted está describiendo también que haya ocurrido, no sé, yo pensaba en algún momento en lo que pasó en Brasil con Varys en su momento. Bueno, Varys fue directamente a la quiebra. Fue a la quiebra. Quizás lo mismo en el caso de Pluna, quizás lo más tentativo podría ser. ¿Lo que pasó con LAN, por ejemplo? Bueno, LAN nunca tuvo, LAN fue privatizada, estatizada, privatizada nuevamente, ahí arrancó y siguió y está donde está. Pero hubo, digo, una quiebra, hubo una quiebra también y después... No, 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 en todos los casos, no, lo que ha habido son concursos, es decir, la convocatoria es el paso previo y la quiebra. La quiebra es... Está bien, sí, un chapter in heaven, digamos. Claro, exactamente, un chapter in heaven. Que los concursos es una práctica que en general en la industria se ha dado, en la industria particularmente, se ha dado en muchos casos de empresas importantísimas, empezando por American, Delta, United, todas han pasado por ese proceso en algún momento, sobre todo porque como sabemos la rentabilidad, los márgenes de rentabilidad que tiene la industria del transporte aéreo son muy pequeños y en consecuencia están sometidos siempre a las crisis tipo pandemia, tipo guerras, tipo crisis de petróleo, consumida de combustible, todas esas situaciones están contestadas. Ahora, en el caso de la Argentina, si bueno, tenemos la situación económica en la que se supone que la economía está empezando a reaccionar positivamente en un campo en el cual va bajando la inflación y al mismo tiempo muchas actividades empiezan a mostrar cierta reactivación, bueno, ese contexto nos permite plantear la cuestión de otra manera, ¿no? Pero bueno, como usted dice, para que, por ejemplo, un inversor quiera venir a participar del negocio, hacen falta las condiciones, por ejemplo, levantar el cepo, algo que se supone que podría pasar en no tanto tiempo. Claro, yo no, yo no quería levantar totalmente el cepo, pero sí tiene que ser claro que una actividad, por supuesto que todas las actividades necesitan hacer importaciones, es una cuestión, una verdad, pero gruyo, pero en el caso del transporte aéreo, quizás sea una de las más extremadas, dependientes de la fluidez de los pagos internacionales por las características propias de la actividad. y lo que me faltaba decir en todo caso con las alternativas es decir, bueno, se podría pensar en algo similar al procedimiento que han seguido los italianos, en el caso de Ethereum y la nueva compañía ITA, es decir, donde hicieron una suerte de, el término en inglés es spin-off, o sea, dividir el negocio de manera tal, que rediseñaron una empresa factible, le dieron los activos que tenían disponibles y con esas empresas y continuaron la actividad aerocomercial mientras quedó una Italia residual en el cual, por supuesto, hay una serie de empleados y una serie de funciones que todavía se van liquidando, pero bueno, se solucionó de alguna manera con el beneficio y la colaboración con la buena voluntad diría yo de la Unión Europea porque no es la primera vez que la Italia pasa por esta ciencia y venida del gobierno italiano y por otro lado con la participación en el caso de ITA, que es la nueva, la sucesora de Italia, con la participación de Lufthansa, que todavía está en términos de negociación con el gobierno italiano. Había ahí una serie de instituciones italianas que son oficiales, que son las que están tomando la participación principal en la accionalidad de la empresa, pero se va a incorporar Lufthansa con responsabilidades. Esto ya pasó como lo ves, por ahí desfiló el Pijal en su momento en el FAS, o sea que no por nada descendemos de la mitad de las argentinas de origen italiano. Estamos hablando con Fernando Oso, que es especialista en el sector aerocomercial y por mucho tiempo estuvo trabajando en Aerolíneas Argentinas, fue directivo. La consulta es la siguiente, ¿cuánta? Hubo hace algunos meses un retiro voluntario en Aerolíneas, entiendo que se inscribieron cerca de 1.500 personas. esa es más o menos la cifra, con lo cual la compañía llegó a 10.000 monedas. Ahora, lo que hay que ver es que cuando esa compañía se confiscó en el 2008 en las acciones y tomó el gobierno tenía 5.000 empleados. Ahí apuntaba mi pregunta, digo, ¿cuántos empleados necesitaría hoy a la línea para en este nuevo escenario? El número es ese. El número es ese. 5.000 empleados. Claro. Para tener, digamos, una compañía más pequeña con esa... por eso, bueno, un solo fabricante de avión. Aerolíneas tiene su propio servicio de rampa, por eso no tuvo problemas el miércoles, porque el mismo gremio que representa al personal de intercarga es el mismo gremio que representa al personal del servicio de aerolíneas. Bueno, eso hizo la medida de fuerza de ahí, hizo el intercargo, pero no la hizo nada. Poma. También había oído por ahí que muchos dicen, bueno, hay que sacar la rampa, entonces sacamos la rampa y sacamos un montón de gente. Pero no ganamos nada porque si eso sale de la compañía, deja de ser un negocio propio y pasa a ser un negocio de terceros, bueno, agréguele al costo el 21% de IVA que va a tener que pagar. O sea que tampoco es una solución. La solución es estructural y estructural quiere decir reducir en todos los distintos gremios o actividades de personal que tiene la compañía que está sobredimensionada y con baja utilización de sus activos. Algo que vengo escuchando yo desde hace tantísimos años y que usted que hace más años que está en el sector también lo debe haber escuchado muchas veces y nunca se termina de concretar es esto de apostar más fuerte al negocio de la carga. Eso, ¿cómo lo ve? ¿Se puede de alguna manera? No, es un negocio muy importante. Piense que las compañías internacionales la propia Latam, ¿no? La antigüedad en este lado han sido siempre más fuertes muy fuertes en carga y han tenido una participación en los ingresos de la compañía interesantísima como es el caso de Lufthansa o el caso de Orfranza o el caso de Calem que después han tenido en distintas épocas parte de los negocios de carga en algunas compañías se han separado del negocio de pasajeros en otras se mantiene dentro de un holding pero sí es una contribución muy importante que en el caso de la avenida argentina siempre ha sido muy marginal ahora hay dos aviones cargueras pero bueno tampoco los resultados son muy convincentes que digamos o sea que también es algo que por supuesto puede ser interesante y puede ser un recurso importante sobre todo en prestaciones en materia de perecederos sobre todo donde la argentina puede tener un rol importante en todo lo que sea pesca en todo lo que sea carnes en frutas en bueno los famosos limones todo este tipo de perecederos que nosotros podemos exportar y electrónica que son los negocios principales de la carga en estos momentos ahora para eso para que eso sea un buen negocio toda la estructura tiene que ser eficiente claro 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 para ir cerrando para ir cerrando lo mencionó hace unos minutitos tema de intercargo ¿qué escenario ve ahí con respecto a intercargo? bueno la decisión del gobierno es muy clara en cuanto a que esa empresa desaparece porque se privatiza primero que se ha desregulado con lo cual ahora están en posibilidad de las mismas compañías que ya están funcionando con servicios de rampa Carolina American Airlines Fly Bondi y Jet Mark pueden prestar servicios a terceros con lo cual también rentabilizan sus equipos y su mantenimiento de los equipos necesarios para la rampa pueden constituirse nuevos operadores en los aeropuertos y eso da una mayor flexibilidad en cuanto al manejo de todo el sistema en tierra de las compañías aéreas que es tan importante como en el aire obviamente porque los aviones necesitan toda una serie de apoyo en tierra y eso puede ser una alternativa muy interesante aún en pequeños aeropuertos del interior porque la gente que tiene intercargo en un pequeño aeropuerto del interior es decir pequeño por la densidad de tráfico no estoy desmereciendo a nadie pero ahí se pueden constituir prácticamente pequeñas cooperativas con la gente que está trabajando en ese lugar y bueno pasarles los equipos que tienen intercargo que ellos mismos constituyan un servicio en ese aeropuerto con lo cual la economía en general del negocio va a mejorar porque bueno también ahí se licúan las estructuras sobredimensionadas se reestructuran los servicios y al ser servicios en competencia ya también hay una regulación y una limitación en materia de precios o cualquier aporte o cualquier cosa digamos que ve que el negocio se va a reconvertir en esto en pequeñas pymes quizás alrededor del país que brinden este servicio y digo y en cuanto al tema de aerolíneas lo que dijo en un principio seguramente el mercado tiene un potencial como para seguir creciendo que se sumen más compañías aéreas y haya más rutas y digo el mercado va a demandar también trabajadores de alguna manera pero por supuesto es decir en definitiva va a haber mayor demanda de trabajo por las nuevas compañías que parezcan o se constituyan en el país ya sea para servicios aéreos o para servicios a rampos o sea que ayer en una conversación que mantuvimos con con el gerente general de de flybond y que decían bueno pero ustedes de dónde sacan el personal la mayoría del personal es personal que se viene de la línea argentina o sea que todo ese exceso que podemos tener dentro de la línea argentina y yo creo que la gente con actitud va a ser rápidamente demandada por los nuevos sugerentes que aparezcan en el mercado ya sea en el negocio de rampos o en el negocio aéreos no me acaba la menor duda porque tampoco me acaba la menor duda que la línea argentina se ha sido una suerte de universidad o instituto de formación para todas las actividades que tienen que ver en materia comercial Fernando le agradezco muchísimo el contacto fue muy interesante todo lo que nos contó le mandamos un saludo y bueno seguramente vamos a volver a charlar en todo este proceso así que muchísimas gracias como no con mucho gusto ha sido un placer fue Fernando Goso abogado cuarto en derecho aeronáutico y ex directivo de Aerolíneas Argentinas de Aerolíneas